El Consejo Nacional Anticorrupción realizó un análisis sobre la concentración del poder gubernamental que ha sido acaparado por una sola familia al ser electa como presidenta de la República Xiomara Castro. Según este organismo de sociedad civil, esto le ha permitido que su núcleo ocupe cargos importantes como el de su esposo que es asesor presidencial, su hijo secretario privado. Aunque el punto focal sea la familia Celaya Castro, también se menciona la familia Flores Dubón y el núcleo de la presidenta de la Corte Suprema de Justicia entre algunos diputados. En primer lugar podemos apreciar que tenemos a la familia presidencial, es uno de los puntos focales pero en realidad no se le limita solamente con familias. La concentración de poder vamos por partidos políticos, que hay unas familias que tienen más personas o más personal clave dentro de cada institución, como ser los Flores Dubón, por ejemplo, que tenemos Poder Ejecutivo, Poder Judicial y diferentes instituciones gubernamentales, pero también tenemos a varios diputados del Congreso Nacional que han utilizado esa posición para poner a sus familiares dentro de poderes dentro de la administración pública. Uno de los congresistas en la lista de los vínculos familiares publicados por el CNA es el vicepresidente del Congreso, Russell Tomé, ya que su esposa ocupa el cargo de directora de Defensa Pública y justifica que el CNA ha perdido credibilidad y capacidad de plantear verdaderos problemas estructurales. A mí me parece que el CNA perdió credibilidad y perdió capacidad de plantear temas estructurales, porque el que un hondureño tenga trabajo con el gobierno no es nepotismo, el derecho a trabajar con el gobierno es un derecho de todo ciudadano en la Constitución, o sea, en el Estado puede trabajar la gente en muchas actividades, muchísimas actividades. Hace algunos días en una entrevista brindada por el ministro de Transparencia manifestó que no existe nepotismo en el gobierno y que en el caso del hijo de la presidenta no recibe un sueldo, declaraciones que según el CNA tratan de normalizar estas conductas llevando a los mismos errores del pasado. Es una prohibición directa, de cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, es algo que más bien llama la preocupación. Nos ponen precario de cómo es que alguien de esta investidura puede mencionar este tipo de circunstancias cuando es fomentar un tipo de corrupción política y de igual forma que se sigan repitiendo los mismos errores del pasado, solo con un nuevo color del partidario. La doctora Julieta Castellanos asegura que no es correcto, pero que para emitir una opinión necesita ver el informe completo, pues además del gobierno de Xiomara, el análisis incluye administraciones pasadas. En términos generales eso no es correcto y es uno de los cuestionamientos que se le ha hecho, pero para referirme al informe, porque sé que incluyen los dos gobiernos últimos y el gobierno actual, yo necesito ver el documento Baja Conciencia. La ciudadanía también tiene sus opiniones respecto al tema, aquellos que defienden que con tal se le dé trabajo al pueblo está bien, pero hay quienes consideran que la presidenta Xiomara Castro únicamente está haciendo una labor para su familia. O sea que esta señora en vez de gobernar para el pueblo, está gobernando para el rico. Así están las cosas ahorita. Solo mire ese caso de la energía eléctrica, como los están matando. Los efectos y consecuencias de la concentración del poder para el CNA son el quebrantamiento del Estado, la falta de democracia, la existencia del clientelismo y el nepotismo, la corrupción. Por eso piden al Congreso Nacional legislar a favor del pueblo y castigar el nepotismo. Con imágenes de Denis Alvarado y la edición de Williams Padilla, Belisa Rivera, EDN, al servicio de la verdad.